¿Antigua estación actualmente? Actualmente es el centro de interpretación del ferrocarril... ...que está ubicado aquí en Eró. Cuando empezamos el recorrido en el centro... ...solemos empezar por aquí... ...que son los orígenes del vapor... ...y de las orígenes de las máquinas. En aquel momento donde se creó... ...o se pensó que podría ser beneficioso... ...una vía y una rueda y algo para cargar... ...era una mina. Ahí fue como la primera idea de donde surgió... ...para al final ser un ferrocarril. Las personas que viven aquí... ...estaba hablando, te pregunto por las generaciones más jóvenes... ...¿saben la historia de esto? No tanto, no. La gente joven ya no conoce lo que era un ferrocarril... ...de hecho es que no lo han visto... ...a no ser que hayan viajado fuera. Los niños pequeños no han visto nunca un tren... ...si no los han llevado exclusivamente a verlos. Aquí también tenemos una pantalla... ...donde podemos ver diferentes cosas... ...como son fotografías... ...cómo funciona una máquina de vapor... ...un archivo fotográfico... ...por ejemplo aquí hay una panorámica de la estación... ...esta era la estación. Claro, donde nosotros hemos estado antes era justo ahí delante. Sí, exactamente. Y luego pues también hay una panorámica... ...de cuando pasaba el tren por el puente de hierro... ...también se ve el personal que trabajaba antiguamente en la estación... ...que había diferentes profesiones... ...había gente que se encargaba de ayudar a la gente... ...que bajaba con las maletas... ...que eran los maleteros... ...había gente que se dedicaba a reparar las vías... ...en diferentes tramos según se viese... ...y luego también pues estaba el jefe de estación... ...el que vendía los billetes... Miriam, ¿es original? Sí, es original. La mayoría de las cosas que tenéis aquí son originales... ...son recreaciones... ...las herramientas y todo esto, original... ...lo demás todo son recreaciones, claro. Así es como era la estación. Sí, así era la estación. Nosotros estaríamos ahora mismo aquí, ¿no? Ese es el edificio donde estamos ahora mismo, sí. Esto es un gato de vagones... ...si voy a alguna avería... ...o lo mejor salía de la vía... ...para ponerlo en la vía. Ah, pero por verlo, si descarrilaba va a poder poner... ¿Y un uniforme? Sí, este uniforme nos lo han cedido... ...para que lo tengamos aquí en exposición... ...para que la gente vea cómo era un jefe de estación... ...el que daba la salida al tren. O sea que esto también dependía de la puntualidad, ¿no? Sí, claro. Cuando hablamos de puestos de trabajo que daba el ferrocarril... ...pero trabajos indirectos también daban. Sí, claro. Había gente que vivía de lo que daba el tren... ...por ejemplo, gente que venía a vender sus mercancías... ...o gente que venía a vender a lo mejor algo para comer en ese momento... ...una taberna que había al lado de la estación... ...que la gente venía a tomar... ...o la que bajaba o la que subía. Económicamente, para la localidad sería algo muy potente en ese momento. Claro, fue la revolución industrial. Aquí también tenemos una vitrina... ...en la que podemos ver diferentes ropas y formas de llevar el equipaje. Antigualmente el equipaje se solía llevar en cestas, en gatillos... ...o en maletas de cartón... ...y en ellas se les llevaba ropa, se llevaba fotografías... ...y también se llevaban cartas. Y aquí tenemos pues una serie de herramientas... ...que se utilizaban pues para poner las vías o para arreglarlas. Oye, son billetes. Son billetes, sí. Billetes antiguos, de la época de los 70, más o menos. La comodidad en aquellos primeros trenes... ...entiendo que sería bastante cuestionable. Pues sí, un poco sí. Era un resierto de madera y muchas horas. Oye, tenías aquí un trozo de la original. Sí, y sus partes. Puedes ver cada parte de la vía. Por ejemplo, el carril, el tornillo era un tirafondo... ...la piedra que vemos debajo era el balasto... ...y la madera que atravesaba era la traviesa. ¿Qué ruta pasaba por aquí? La línea completa de la vía de la Plata era Sevilla-Gijón. Esa era lo más que podías hacer. La de la zona era Palazuelo-Enpalme-Astorga. ¿Sevilla-Gijón? ¿Cuánto tiempo? Se podría hacer en alrededor de 12 horas. Esto es un nivel... Ah, vale, para la construcción, para saber que estaba completamente recta. Sí, y luego pues tenemos diferentes herramientas. Esto era para apretar los tirafondos.